El mundo de las tinieblas no está separado del nuestro. Es un nuevo lente a través del cual ver la realidad actual. Que es más sombría, siniestra, y esconde peligros jamás pensados para el humano común y corriente. Como un vampiro de este lugar, vas a pasar tus noches sabiendo que si jugas tus cartas bien, sos técnicamente inmortal. Pero no es gratis. Te alimentás exclusivamente de sangre, y esto requiere aprender a cazar y el autocontrol. Porque significa que extinguir a tu presa es morir de hambre. La cacería en sí es complicada, pero supongamos que aprendiste todas las sutilezas que requiere, como no ser visto ni dejar rastro. Luego viene el autocontrol. Para un vampiro no hay sabor más delicioso que el de las vitae, y te va a convertir en un monstruo entre los humanos. Para esto te vas a tener que regular, porque adentro tuyo hay una bestia salvaje e inconsciente que solo quiere comer. Para algunos, convertirse en vampiro es borrón y cuenta nueva, pero no es igual para todos. La mayoría se da cuenta rápido que las personas que conocía como mortal siguen vivas, y para ellas no cambió nada. Si vos como vampiro vas a la casa de tu mejor amigo y se ponen a ver pelis, vas a disfrutar su compañía, a escuchar sus problemas, y irte a tu casa relajado como antes. Pero para vos cambió todo. Ahora tu sola presencia pone en peligro a tu amigo. En un momento de debilidad podés matarlo y eso va a quedar en tu conciencia por el resto de tu vida. Esta angustia es algo que cargan todos los vampiros por igual. Conseguiste poderes y la capacidad de hacer proezas físicas que nunca creíste posible. Es normal creerte superpoderoso entre los mortales, pero esto dura poco, hasta que conoces que hay muchos más como vos. Con otros rasgos, otros poderes, más sabios y organizados. La sociedad vampírica se remonta a muchos años en el pasado, antes del diluvio, y empieza con Caín, el primer vampiro. Hay un montón de mitología alrededor de él y todavía hay personas que lo estudian leyendo el libro de Nod. Al parecer Caín tuvo chiquillos y fundó una ciudad que todo era genial, pero después llegó el diluvio y Caín se fue. Los vampiros que quedaron empezaron una nueva etapa de la vida. Para este momento los vampiros estaban empezando a organizarse en clanes, promoviendo las mismas ideologías y compartiendo los mismos poderes. No se sabe muy bien qué pasó en esta época. Si bien hay fuentes, está en cada uno decidir si son confiables o no. Pero algo interesante a remarcar es que los humanos sabían de la existencia de los vampiros. Algo que no presentaba tantos problemas, ya que el mundo antes era un lugar mucho más grande y separado, en el cual era difícil enterarse qué pasó en la provincia al lado. Alrededor del año 1200 tenemos lo que se conoce como Edad Oscura. En esta época los vampiros vivían en castillos, usaban armaduras, espadas y cabalgaban por la noche. Estaban los clanes, pero se debían en superiores e inferiores. Y de hecho, incluso dentro de algunos había varias líneas de sangre, que tenían algunas similitudes pero otras diferencias. Conforme pasó el tiempo, el mundo se achicó. Aparecieron nuevos enemigos, preocupaciones y objetivos. La iglesia con sus cazadores, hombres lobos, magos y quién sabe qué más. Por estas y otras razones que amenazaban la supervivencia de los vampiros, se crearon las sectas. Que se pueden entender como grupos de clanes con un mismo objetivo. Llegó un punto muy importante y fue la creación de la mascarada. Una serie de leyes que promovía la supervivencia de los vampiros manteniendo el control desde las sombras. Y así la raza prosperó. Obviamente no todos estaban a favor de esto, pero es difícil negar que fue una gran idea. Ahora los vampiros pasaron a ser los titiriteros del mundo, controlando todo lo que los humanos conocen o aprenden. Como por ejemplo, es de común entendimiento que todas las pelis e historias están basadas en mitos que de alguna manera son verdad para los vampiros. Así que se puede decir que el clan Noferatu influenció directamente la peli Noferatu. Como toda sociedad, el juego de poder es constante y peligroso. Entre los vampiros es delicado, ya que tienen ambiciones y deseos diferentes. Hay algunos que quieren poder y control. Están aquellos que no quieren participar del baile pero no lo van a interrumpir. También están los que le dan asco a todos. Y bueno, un montón de opiniones más. No importa que pienses de la estructura, ya estás adentro, quieras o no. Ahora mismo hay algún vampiro poderoso que tenga control sobre la ciudad. Y seguramente su deber es que se mantenga la mascarada. Y vos vas a querer caerle bien. Nada te asegura que sea alguien amigable. Así que vas a tener que decidir para qué lado tirar y rápido. Debido a la naturaleza medio mística de los vampiros, están los que practican magia, rituales y buscan objetos mágicos perdidos entre los sótanos de la ciudad. Algunos fomentan la violencia de los criminales para inculpar al que ahora tiene poder y mostrarlo débil frente a sus superiores. Así que el autocontrol es útil, no solo para la bestia, sino para vivir y caminar tranquilo en la sociedad nocturna. La tecnología explotó y sigue en boom. El mundo ahora es un lugar más chico, en el que podés estar en contacto con alguien del otro hemisferio con un celular. Esto hace que los complots, conspiraciones y planes sean más grandes y tengan más piezas móviles. Repito por si no quedó claro. Elegí para dónde vas a tirar. Tuvieron que cambiar algunos métodos, pero los vampiros siguen en el poder, luchando sus guerras entre las sombras de la noche. Así que acá estamos en el siglo XXI. Pasó de todo. Inquisiciones religiosas, gobiernos humanos metiéndose, brechas de información en nuestro internet, guerras santas e internas. Y muchas cosas más. Pero acá estamos. ¿Qué vas a hacer vos? Como ya saben, antes de los bloopers, queremos hablarles de nuestro Patreon. Gracias a ustedes pudimos mejorar la calidad de los videos un montón. Y como tenemos la aventura en Twitch y queremos mejorar la calidad del stream, los invitamos a sumarse a nuestro Patreon. Van a encontrar beneficios como paquetes temáticos de mapas, elegir el video de la semana, acceso anticipado a los episodios de nuestra aventura y, para los taberneros, un podcast exclusivo con nosotros. De todas maneras, como ya saben, otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos y redes sociales para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. Como un vampiro de este lugar... Vas a tener que pagar alquiler. Bueno... La mitad del alquiler. La mitad del alquiler. Se divide en partes iguales entre todas las personas que viven acá. Podés pagar con sangre, tenés... La guardada de mi freezer. Se toca dar los platos, lunes, martes y miércoles. Martes. Sí. Hasta los bloopers me salen mal. Estoy viendo. Vivo. Perdón. Perdón. No sé de qué. Cámara. Es normal sentirte tu zoom. La sociedad vampírica se remonta a miles... Dame un dinosaurio. Perdón. No pasa nada. Me asusté, man. Otra cosa. No hay que decir. Dios sabe que... Sí, sí. Hay que aprovechar. Nunca te pegué. Ay. Ni siquiera estaba apuntando. Voy, voy. Decí que lo tiré despacito. Sí, maítalo el shooting. Ahí. Algunos tienen... No, no tengo que decir algunos. Todos, Dios. Todos. Unión. Ya, tibú. Es tu, novia. Mira y me mira. Callate, entoriador.